Con los primeros rayos del sol y una mezcla de entusiasmo, fue como los poblanos iniciaron su domingo. Cambiar el auto por la bicicleta y nutrirse de historia por los barrios más antiguos de la capital poblana, como el barrio de San Francisco, barrio de Anarco y El Alto, fue una manera de salirse de lo rutinario. Ya en la mañana era como de, ay es domingo, quiero seguir durmiendo, pero una vez estando aquí en la bici, te motiva y dices, no más, qué rico, ¿no? O sea, ver los monumentos históricos, el paisaje, hay muy poca gente, bueno, hay un poco vehículo y hay muchísima gente, o sea, eso te anima. Aprenden, sí, pero en este recorrido que hicieron los poblanos, también se van a casa con algo más que cultura. Integrarnos, pues como familia, también como amigos, conocer otras personas. Vivimos tan rutinarios, ¿no? Haciendo cosas del trabajo y que, bueno, pues, el pararte temprano ahorita y decir, ay, estoy aquí y disfrutar el sol. Son los menores quienes no solo disfrutan y se ilustran, sino que siguen el ejemplo de los mayores que tratan de brindarles las herramientas posibles para que sean adultos de bien. Con imágenes de Giovanni Palma, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.